El plan Recorrer 8000 kilómetros en 4 meses Objetivo Explorar el continente latinoamericano Que solo conocemos por los libros El método La improvisación Ernesto se ve viaje No, Ernesto se queda Mira, viejo, lo siento Pero por más que me digas Te faltan solo tres materias para recibirte de médico Y eso puede esperar El doctor Alberto Granados de Córdoba Y el doctor Ernesto Guevara de la Serna de Buenos Aires Se han embarcado en un viaje épico Desde su tierra natal hasta el extremo norte de Venezuela ¡Chile! ¡Viva Chile, po! Invasión de propiedad privada Este es territorio de la Araconda Manny Company Hijo de puta Constituimos una sola raza mestiza Desde México hasta el Estrecho de Magallanes ¡Vamos! 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 Sigue tratando de librarme de cualquier carga de provincialismo Brindo por Perú Y por América Unida ¡Vamos!